Nosotros estamos en el centro de la ciudad de Córdoba, en donde el ingreso al centro por Avenida General Paz ya está siendo afectado aquí en el Puente Centenario. Bueno, la protesta que los tienen ustedes como protagonistas aquí en Córdoba en contra de la reforma. De la reforma previsional, mejor dicho, del robo a los jubilados. De un robo de 100 mil millones de pesos que el gobierno ha reconocido abiertamente, porque ahora dice que le va a dar un bono compensatorio que no llega ni a limosna. Ahora, nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de que sea mandado a archivo esta reforma, que es parte de un paquete más completo, porque viene con la reforma laboral, tributaria, etc. Y que la CGT convoque a un paro general hasta que sea archivado este proyecto. Este proyecto no tiene salvación, porque lo que hace es condenar a los jubilados a que pierdan aproximadamente 10 puntos de lo que debieran recibir como aumento, actualización, por todo el costo de vida, etc. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que manden archivo a este proyecto, que es simple y sencillamente un saqueo a los jubilados. Bien. Y en lo que respecta a las consecuencias que puede llegar a tener este proyecto, que dice el oficialismo tendría quorum para tratar en el día de hoy. ¿Cómo lo observan ustedes? Sí, pero de todos modos yo creo que es muy probable que si hay un paro general y un plan de lucha, este proyecto del gobierno puede caer. Ya sucedió con el 2x1 cuando pretendían que los genocidas quedaran libres. Y esto muestra claramente un pacto que tiene el gobierno nacional con todos los gobiernos provinciales, incluido Schiaretti y los diputados que tiene Unión por Córdoba. Por eso hay que seguir estando en la calle, tenemos que tomar la calle y no parar hasta evitar que el Congreso pueda consumir esta estafa, que además viene de la mano de otra. Ahora, hoy se vota una reforma tributaria con eximisiones para la Coca-Cola, para los tabacaleros, es decir, se les perdona la vida a los grandes grupos de empresarios y pretende sacar 100.000 millones de pesos a los jubilados que hoy viven en la miseria. Bien. ¿Se van a movilizar entonces a media mañana? Sí, hoy vamos a continuar el corte y vamos a movilizar junto a otras organizaciones gremiales para insistir en la necesidad que tiene el pueblo trabajador y los jubilados de una huelga general, un paro general y un plan de lucha unificado de todos los sindicatos hasta derrotar a la reforma previsional del gobierno, que es el primer paso para luego seguir avanzando en la reforma laboral porque nos quieren hacer trabajar el doble por la mitad y los trabajadores no podemos permitir pagar el ajuste que los grandes empresarios y los gobiernos han provocado. Bueno, ¿y solamente en la calle o van a tener algún tipo de acción anexa en lo que hace, por ejemplo, la legislatura? No, nosotros hemos repudiado en la legislatura, hemos rechazado el pacto fiscal que es lo que justamente ha acordado Macri con los gobernadores y lo que estamos exigiendo es no solo la restitución de los aportes patronales que esta reforma quiere reducir al 33% como mínimo, exigimos que los trabajadores pasivos, es decir, los jubilados y pensionados tengan una mínima de 17 mil pesos, que es la canasta básica, porque no podemos permitir que aquellos que han dado toda su vida trabajando cobren una miseria y mueran de hambre. Entonces estamos peleando por esto que es algo que ni el gobierno de Cambiemos que quiere recortar ni el gobierno anterior llevó adelante porque tampoco restituyó una jubilación digna para todos los jubilados. Por eso creemos que hay que pelearlo en las calles, en la legislatura y obviamente en los lugares de trabajo donde se está expresando toda la bronca. Los trabajadores docentes, estatales, en la industria están exigiendo un paro general para derrotar este ajuste. Muy bien, muchísimas gracias. Y mientras tanto se aguarda todavía la definición de la CGT. Aquí los partidos de izquierda, las fuerzas de izquierda están concentrados con este corte de media calzada en el puente centenario, en el ingreso al centro se hace todo mucho más lento. Ustedes en estudios.